El arte existió durante mucho tiempo en España. Muchos periodos han sido representados en las obras. Todavía hoy, muchas obras que vienen de España son reconocidas a través del mundo. Los jóvenes que hoy son todavía capaces de reconocer algunos nombres de pintores españoles que tuvieron mucha influencia en el mundo del arte. Francisco Goya, Pablo Picasso y Salvador Dari son todavía muy conocidos en nuestro tiempo. Francisco Goya no tuvo una vida muy fácil. Se mudó a Madrid y después en Italia durante un año. Eso le permitió conocer muchos grandes artistas. Sus primeros pedidos han sido mayormente para decorar iglesias. Después se volvió hacia los tapices satíricos. Finalmente, el peridio más estable de su vida fue marcado por el rey quien lo nombre el pintor del curso. Bayeux, Rembrandt y Valázquez fueron las inspiraciones más importantes de la vida de Goya. Sus dos pinturas las más conocidas todavía hoy son el 2 de mayo y el 3 de mayo y fueron pintados en 1814. Pablo Picasso es probablemente uno de los pintores más conocidos en el mundo. Su estilo es marcante porque no sigue la tendencia de su tiempo. Nació en 1881 y desde una edad temprana. Sus primeras obras están firmadas bajo el nombre de Blasco, el apellido de su padre. Pero a la edad de 19 entra en su periodo azul y firma ahora su obra con el nombre Picasso. Es más conocido por su movimiento cubista. También hizo colaje, escultura y dibujo con lápiz. El color y el humor de sus pinturas fueron muy influenciados por su vida amorosa. Pablo Picasso tuvo que ir a Francia para encontrar grandes artistas que lo influenciaron como Cezanne. Al lado de Georges Braque, los dos pintores están en la parte superior del movimiento cubistas. Una de sus obras más conocidas se llama Guernica, hecho en 1963 y está ahora en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Él también murió en Francia en 1963. Salvador Dali ha explorado muchos movimientos durante su carrera, pero el que sobresalió más es el surrealista. Solo estudió tres años en la Escuela Vera Arte porque fue despedido. En su gran boom, en los años 30, hace especialmente pinturas y esculturas. Sus obras dirigen especialmente los temas de religión y sexualidad. Se inspiró de sus propios sueños y contribuyó durante nueve años al movimiento surrealista hasta que su creador, Andre Breton, lo expulsó. También contribuyó en dos películas. Vivió en muchos países como Francia, Italia y Estados Unidos. Aprovechó para inspirarse de obras de todas maneras. También escribió dos autobiografías. Una de sus obras más conocidas en el mundo es el de los rejoles derretidos, La Persistencia de la Memoria. Finalmente murió en 1989 en su país natal, España.